Bueno, en este día feriado aquí en la República Dominicana, ya lo saben los amigos que no están viendo en Estados Unidos, que como se pasa simultáneamente este programa, pues este lunes es feriado aquí en la República Dominicana y he querido pues aprovechar, imagínese usted, ni siquiera con comentarios ni nada, el programa completo con este amigo, él cuando se quiere tirar a muerto dice que es un pobre campesino de Bánica y que vino y que se yo cuanto, pero se ha echado la capital y Santiago conjuntamente en el bolsillo, entonces yo como que lo he llamado para conversar con él, para que él me explique cuál es el quí del asunto, cómo lo ha hecho hermano Fernando Ramírez. Un placer, cuánto tiempo que yo quería estar contigo, caray, no habíamos podido, agradezco que me den la oportunidad para, la gente me va a ver hoy, voy a ser famoso. Es que, es que, sí, ahí, ahí es que tú. Es que tú, tú has tenido la capacidad de echarte a la capital y a Santiago en un bolsillo al mismo tiempo. No, no, si tú vieras que no, yo sencillamente, como tú lo advertiste al principio, yo lo que soy es un campesino de Bánica y como tal he intentado hacer comunicación, aprendiendo de ustedes lo que saben, revisando a ver lo que ustedes hacen y dicen y uno le sigue atrás, a ver, a ver, cómo puede, esa es la idea, ¿no? Pero, pero no me quejo, no me quejo. Pero, por Dios. No, para nada, he sido bien recibido tanto en la capital como en Santiago. Como en Santiago. Sabes que en la capital, yo ahora el día primero, yo cumplo años junto con Balaguer, el día primero de septiembre yo llegué a la capital en el año 1981. En el 81, ya hace muchos días. Sí, 37 años, vine a estudiar a la universidad y me quedé aquí como exiliado económico y esa condición aún persiste. Y te cobra como que te ha gustado, ¿verdad? Sí, pero ¿qué hace uno? Después que tú estás metido en el charco, tienes que nadar para adelante, ¿no? A ver cómo sale. Fernando, ¿cómo vamos a conversar, bueno, de aspectos del gobierno, de aspectos de la política, de aspectos del país? ¿Tú crees que ya en estos seis y tantos años del gobierno, de la administración del presidente Danilo Medina, pues, ha valido la pena el apoyo y personas como tú que se involucraron a vender ese proyecto del presidente Medina, ¿los resultados han valido la pena? Sí, yo creo que sí. Yo siempre he dicho, y eso lo estoy diciendo desde el año 2011, que el peor candidato que pudo haber elegido el PLD o cualquier otro partido en las elecciones del año 2012 era Danilo Medina. Por varias razones, y el tiempo me dio la razón, era Danilo Medina el peor candidato en ese momento, hasta el punto que Hipólito estuvo a punto de ganar. Hipólito Mejía veniendo de una historia que todo el mundo conoce, de un descalabro nacional, de todo lo que signifique negativo de un gobierno que hizo Hipólito, y se vio a punto de ganar. No era el mejor candidato Danilo Medina. Después yo he dicho que entonces Danilo Medina pasa a ser del peor candidato en el 2012 al mejor candidato en el 2016. Y digo por qué. Hasta que llegó Danilo Medina en el 2012, la idea tuya, la idea mía, bueno, te saco a ti, no te meto en eso, pero la idea de la mayoría del país era que el único que podía era Leonel, que Leonel tenía la varita mágica de resolver, como resolvió en el 96, con un gobierno que ha sido el mejor gobierno del PLD, mejor que ti, mejor que lo de Leonel, pero que la gente no lo entendió, porque la gente venía de una tradición de Balaguer, de todas cosas, el PRD, los desórdenes. Llega Leonel, cambia la cosa, intenta y logra modernizar el país, no en la medida que él quería, pero logró algunos cambios significativos. La gente no lo entendió, hasta el punto que eligió lo peor, que era Hipólito. Eligió lo peor como presidente, pero Hipólito es buen candidato, que son cosas distintas, para que la gente me entienda. Entonces, ¿qué ha pasado después de ahí? Danilo demuestra dos cosas importantes. Danilo demuestra que se puede ser buen presidente sin que fuera Leonel. Poco ha sido un presidente excelente. ¿Qué ha hecho Danilo? Las cosas de Leonel las ha mejorado, pero ha implementado otras novedades que han dado resultados positivos, hasta el punto de que consiguió un récord en la votación en el año 2016. Eso no equivale a nada, viniendo de una reelección que en cierto modo es impopular, porque el PRD vendió en los años de Balaguer que la reelección era lo peor, hasta que se dio cuenta que no. Y las veces que pudo cambiar, lo cambió. O sea, no tengo que reflejarlo. Y fue mal cuando lo cambió, ¿verdad? Porque la gente no votó. Por aquello de que la reelección no es mala, pero si no hay quien se reelege. No hay quien se reelege. Por eso yo soy reeleccionista. Yo también. Toda mi vida. O sea, ¿qué yo digo del gobierno de Danilo? Sí, ha valido la pena. Ha valido la pena haber hecho lo que hemos hecho en pos de que Danilo ganara y repitiera. Y el país lo agradece. Y yo le digo a mucha gente que no se confunda con el tema electoral, que no lo confundan con la inmediatez, que no lo confundan con redes sociales, ni con los medios, ni con los protagonistas que van a televisión a teorizar y a hablar muchísimas tonterías y que no saben cómo se vota, ni dónde se vota, ni cuánto votan, ni por qué votan. O sea, nosotros estamos llenos de eso. En todos los medios de comunicación, tú oyes la gente que te vaticina y fulano va a ganar. Ah, porque las redes sociales dicen no sé qué cosa. Porque alguien dijo en televisión no sé qué cosa. Cuando tú te vas entonces, que se acercan las elecciones, cuando tú te pones a medir, el PLD tiene control electoral del país. Organizado, una estructura organizada en relación a todas las mesas de votaciones. Eso lo aprendió del Partido Reformista y lo aprendió muy bien. El PLD tiene lo que no tenía anteriormente, que es una base social de apoyo importante. Eso se convierte en votos. En votos duros. Entonces el resto, los candidatos, los dirigentes políticos, los militantes, esos saben dónde buscarlo y llevarlo a las urnas. No se conforman con la bulla, con el bulto, sino que van. Danilo tenía en el 2012, en el 2011, todavía entramos en enero del 2012, y Danilo estaba abajo por 20 puntos. Eso no es mentira. Así es. ¿Quién era el más consciente de eso, Danilo? Así es. Y lo admitía. Bueno, él dijo, él le dijo a algunas de su gente, de hecho, yo conversé con él cuando salió esa encuesta que él tenía 20 y pico. Y él a mí me dijo, y lo peor es que las que yo estoy manejando, y se lo dijo a varias gente, estoy un poquito más abajo. Sí. Bueno, es que se hizo un trabajo político. Danilo es un trabajador. Danilo es un tipo incansable. Se tiene como el cuadro político mejor preparado. Evaluado de este país, es un hombre que, pues. Distinto a Lionel. Tuvo todos los perdaños habidos y por haber. Distinto a Lionel, Danilo ve a todos los dirigentes de todos los lados, lo conoce, lo llama por su nombre, ¿sabe quiénes son? Me dicen de que ya Lionel le está haciendo esa tarea. No, por lo menos a mí siempre me ha llamado por mi nombre. Y a Margarita, ni modo, no se le va a olvidar el nombre. Claro. A Margarita no se le va a olvidar ese nombre, Dios lo libre, ¿no? Mira, el aspecto este, se critica mucho la parte, se endilga el populismo por el asunto de las visitas sorpresas. Yo la he defendido y imagínate, me imagino tú y yo, digo, bueno, yo me imagino en Gínova, yo estando por allá, que a Balaguero no lo conociera por retrato. Así era que decían. Tú te imaginas que fuera un presidente al campo de uno y sobre todo a conversar. O sea, yo le digo a mucha gente que el impacto y las cosas que, o sea, que eso despierta ya para esa comunidad que siempre sale beneficiado. El solo hecho de tener al presidente de la república. Quiere que te dé un testimonio, un testimonio mío de Fernando Ramírez. Danilo Medina, siendo precandidato y candidato a la presidencia en el año 2012, no fue a Bánica. Danilo Medina se pasó del 2012 al 2016, vino la campaña del 2016, ni fue como presidente ni fue como candidato a Bánica. No fue. Llegaba comendador, daba una vuelta y acá otra vez. Yo comencé una campaña por los programas que yo tengo. Danilo no ha ido a Bánica, Danilo no ha ido a Bánica y Danilo no ha ido a Bánica y tiene que ir a Bánica y yo quiero que el presidente vaya, que vaya a Sabana Cruz, que necesitamos el canal, que necesitamos la carretera, que necesitamos que nos resuelva otros temas. Insistí, insistí. En varias ocasiones fueron funcionarios cercanos al presidente, al programa de nosotros y yo le dije, a Marchena le dije un día, yo necesito que el presidente vaya a Bánica, no ha ido nunca. Si es por mí que él no está yendo, dile que está bien, que no hay problema, que se lo agradezco. Eso era como una especie de chantaje emocional. Más o menos. Marchena fue y se lo dijo. Entonces, después de Marchena fue José Ramón Peralta al programa, invitado por nosotros. Y yo cuando comencé a decirle, hay que decirle, espérate, porque ellos son tus carnales y tus amigos y tú lo tratas de Marchena y José Ramón Peralta. Estamos hablando del director de comunicaciones del gobierno y estamos hablando del secretario administrativo. Está como de vacaciones el director de comunicaciones a propósito. ¿Cómo que está de vacaciones? Yo a esos muchos no los veo comunicando nada. Pero ¿cómo que no? Después de la metida de pata que hizo con Franklin, más nunca hablaba. Pero a mí me llegan todas sus informaciones. Es por secreto. Los mandos lo han dejado hablar más después de eso. Después de esa metida de pata. Entonces, cuando José Ramón fue al programa, yo comencé a decirle lo mismo. Necesito que el presidente vaya. Yo tengo hasta eso grabado. Te lo voy a mandar a ver si puede pasar. Yo necesito que el presidente vaya. José Ramón no me dejó terminar. No, el presidente te mandó a decir, porque se lo dijo Marchena delante de mí. Que él va para Bánica. Y que tú tienes razón. O sea, te dan un testimonio de las visitas sorpresas. El presidente fue. Yo me enteré que el presidente iba. Y ese domingo me fui temprano. Cuando el presidente llegó a Sabana Cruz. ¿Te arriesgaron? Ah, si me arriesgaron. Cuando el presidente llegó a Sabana Cruz, ya yo estaba ahí. ¿Eh? Estuvio esperándolo. Pues mira, el presidente. La carretera de Bánica tenía. Bánica lo fundaron en el 1503. Nunca nadie le hizo la carretera. Matallaya, Bánica, Pedro Santana. La inició Balaguer en el 92. La continuó Leónel y no la terminaron. Estaba peor que nunca. El presidente fue y la terminó. La prometió y la terminó. El canal de Sabana Cruz todavía se está trabajando. Y qué bueno que el presidente le diga que tiene un año que le hizo la promesa y no le han cumplido. Porque el presidente ha intentado y algo, pero no le dan lo cuarto. No le dan. Pero el presidente, el canal, eso es vital. La gente le pidió que le hiciera las calles de Sabana Cruz, se la hizo. Las calles de Sabanigüero se la hizo. Las carreteras se la hizo. Se le pidió financiamiento a los productores de Sabana Cruz, se los dio. Los productores de Pedro Santana le dio el financiamiento. Le entregó una guagua a los estudiantes de Sabana Cruz, una a los estudiantes de Sabana y una a los estudiantes de Pedro Santana, con esa visita sorpresa. El presidente resolvió. O sea, yo soy un fiel testigo de que esas visitas resuelven. ¿Cómo no? Resuelven. Y la gente está feliz. ¿Cómo no? A la espera del canal. El presidente, eso hay que hacerlo. ¿Cómo no? Yo se lo voy a recordar todos los días. Qué bueno que lo hago por aquí ahora. Y con eso del canal ya se resuelve todo, ¿verdad? No, tú te puedes lanzar. No, presidente. No, no. Tú puedes exhibir esas obras. No, yo las exhibo con orgullo. Tú vas a lanzarte de nuevo porque tú te lanzaste y te retiraste. No me retiraron. ¿Cómo que te retiraron? Reelección por reelección. Yo no me retiré porque quise. La verdad que sí. Yo fuera el senador de Elías Piña hoy. ¿Qué fue así? Para bien de Elías Piña y del país. ¿Y no te anima? Ay, no, no. ¿Y cómo? Te hago que en Elías Piña, por ejemplo, el PLD, nunca ha celebrado unas elecciones internas para elegir el candidato a senador. ¿Cómo va a ser? No siempre lo mandan de aquí. Es fulano. Ya, se acabó. De aquí de la capital lo mandan. Sí, de aquí donde hacen los cheques. No me digas. Sí, es fulano el candidato. Es fulano ahora. Yo no me voy a meter en eso. Me dicen que es muy popular el senador actual. Sí, es bastante popular. ¿A dónde? Allá, en Elías Piña. Bueno, él ha ganado las elecciones con todos los partidos. Él ganó con el Partido Reformista. Él ganó con el PRD y ganó con el PLD. O sea, hay que ser popular para eso. Eso no se le puede quitar. Eso es verdad. De manera que para tú entrar ahí va a ser muy difícil. No, yo no voy a entrar porque yo no voy a intentar entrar. Yo estoy haciendo vida política en Santiago de los Caballeros acompañando al alcalde Abel Martínez. ¿Cómo no? A partir de ahora, yo voto en la mesa, no recuerdo el número, pero es en la Casa Club Paraíso, en la urbanización Paraíso, muy cerca de donde vivo. ¿Aquí en la capital? En Santiago. En Santiago. Sí, yo vivo en Santiago y vivo aquí. O sea que ya tú ejerciste domicilio también ahí. Sí, en Santiago. Es la primera vez en 55 años que tengo de vida que cambio de mi residencia de la calle Duarte 52 de Bánica para Santiago. O sea que ya lo último es que mandaron imágenes y todo que tú fuiste a votar y eso es verdad, de Bánica, de Santiago a Bánica en helicóptero. Sí, eso es verdad. Yo creo que nadie ha hecho eso. Lo que pasa es que un viaje de Santiago a Bánica por carretera significaría un día entero. Entonces ese día yo tenía que estar en Santiago pero no podía dejar de votar. Y tenía que estar en Santiago temprano. Ya yo a las 10 de la mañana estaba con Abel Martínez acompañándolo en Santiago. En unas elecciones históricas donde el PLD reconquistó el poder otra vez. Y fuiste en un helicóptero a votar a Bánica. Fui en helicóptero y retorné en helicóptero a Santiago. Hicimos el trabajo en Bánica porque ganamos la alcaldía de Bánica con Giselle que está haciendo un trabajo precioso. Y entonces ganamos en Santiago también con Abel Martínez. Cómo no. Vamos a solicitar el permiso de Fernando Ramírez en esta conversación. Programa completo de este día feriado. Que tienes que decir, perdona, que tienes que decir que este mismo programa es el Caracruz también. Exactamente. Completito. Desde el lunes. O sea, van a ser en varios medios. Super canal simultáneo para el país y Estados Unidos. Caracruz a la misma hora en... En el canal 31. 31. En televisión. En televisión. Y también con repetición, retransmisión. A las 11.30 de la noche por RNN. RNN. Canal 27. De manera que tú vas a tener una buena audiencia. Yo voy a poder lanzarme cualquier cosa de ahora para adelante. Pausamos y regresamos con esta conversación. De manera que tú no asesinos seguirácupando la chinatra. La marcha de via dormir es hoy. Es la semana que tú vas a tener una buena audiencia. Sea, ¡Gracias!